Un ambiente deportivo, familiar y espiritual, se vivió en la tercera edición del Campeonato de Monaguillos, organizado por el Seminario Mayor de Guayaquil, en las canchas de la Unidad Educativa Bernardino Echeverría. La jornada se ha desarrollado con mucha normalidad, estamos muy contentos, ha habido un ambiente muy bonito, muy positivo. Se les pidió efectivamente que no nos dejemos ganar la tentación de pelear, de picarnos, como a veces eso daña el fútbol, siempre el pecado quiere dañar las cosas bonitas. Ese torneo de fútbol reunió a los monaguillos de varias iglesias de la ciudad para competir en la categoría Junior, alzándose con el trofeo la Parroquia Jesucristo Pan de Vida al vencer al equipo Álvaro del Portillo. Mientras que en la categoría juvenil, tras una reñida tanda de penales, el equipo de San José María Escrivá se coronó campeón ante la Iglesia María Reina del Carmen. Bueno, más que nada, todos nos sentimos contentos de haber ganado este trofeo de Campeonato Monaguillo 2024. Esto no lo hubiese hecho si no fuera por el Mr. Suárez. Y claro, todos están invitados a poder ganar esta Copa. Si nosotros pudimos, usted también. ¡Arriba, San José María! ¡Arriba! La Copa Rea 2024 fomenta el desarrollo deportivo y académico en los estudiantes de las 21 instituciones de la Rega Educativa Arquidiocesana, ubicada en las zonas más vulnerables de Guayaquil. Los equipos participantes compiten desde hace dos meses en las categorías Junior, Media y Juvenil. ¡Una, suena, suena! La Copa Rea 2024 fomenta el desarrollo deportivo y académico en los estudiantes de la Rega Educativa Arquidiocesana,